Como en otras ocasiones he dicho, siempre se trata o se espera de hacer un relato tedioso de todo lo que hemos hecho. La realidad que nosotros simplemente cumplimos la orientación del Frente Sandinista, la orientación del presidente, comandante Daniel Ortega, de la compañera Rosario, y la orientación del pueblo nicaragüense, que es el pueblo presidente. Y no tendría sentido estar haciendo una enumeración de una cantidad de leyes, decretos, sino es por el hecho de que todos los diputados, independientemente de las bancadas a las que pertenezcamos, hemos estado trabajando para ir ordenando, adecuando el marco jurídico de nuestro país en correspondencia con el avance que va teniendo nuestro pueblo y nuestra revolución. Vamos caminando. Ahora estamos convencidos de que la revolución avanza independientemente de lo que esté escrito y de lo que esté normado jurídicamente, pero es obligación de los revolucionarios, de nosotros, en nuestro trabajo, ir adecuando ese marco jurídico para ponerlo a tono con el avance material que va teniendo el país. Eso ha sido la orientación que hemos recibido del comandante Daniel, de la compañera Rosario, esa ha sido la orientación del Frente Sandinista, y ese ha sido el acuerdo que hemos logrado las bancadas existentes en esta Asamblea. Y es por eso que en este año hemos hecho, en primera legislatura, en primera votación, cinco reformas constitucionales. Porque si algún recuerdo teníamos de cuando nos hablaban de que de las reformas estructurales, que teníamos un recuerdo que no era un buen recuerdo y nos vendían de que era necesario hacer reformas estructurales, en aquellos tiempos, hace poco más de 30 años, eso significaba transformar lo que la revolución había hecho para trasladarlo al modelo neoliberal. Pues ahora nos toca a nosotros hacer reformas estructurales, pero reformas estructurales para desmontar lo que el modelo neoliberal había montado y montar nuevamente, pero con más experiencia, con más aprendizaje, con un pueblo mucho más consciente del nuevo modelo que tenemos que ir moldeando, adecuando. Y esa es una reforma estructural, esa es una verdadera reforma estructural. Porque a nosotros, a todos nosotros, nos quisieron convencer que lo que habíamos hecho, que lo que la revolución había hecho, era malo y no servía. Y nos quisieron estigmatizar a tal punto de que algunos se creyeron el cuento y hasta les daba pena decir qué es lo que habíamos hecho en los años 80. Y cómo vas a tener pena si la revolución lo que trajo era salud, era educación, era alfabetización, era la búsqueda de empleo. Eso fue lo que hicimos. Pero nos hicieron la guerra, nos interpecieron el camino y después nos echaron la culpa de lo que ellos hicieron. Y nosotros encontramos, la revolución encontró mortalidad infantil de 120 o más, de 120 niños por cada mil nacidos vivos. Si nos damos cuenta, eso significaba que uno nacía aquí y tenía más del 12% de probabilidades de morir en el primer año de vida. Y la revolución lo llevó hasta cerca de los 20, 18, 23, ahí en ese rango. Y eso fue malo. Y entonces no era posible porque eso era un gasto y que había que hacer una reforma estructural. Y hasta nos aprendimos nombrecitos que no sabemos ni qué significaba. Hoy no sé qué significa, pero... Es decir, para nosotros era el demonio, el Esaf. ¿Se acuerdan? El Esaf. Y nosotros luchábamos por el Esaf. El olfato nos decía, ese Esaf no es más que echar para atrás lo que la revolución ha venido haciendo. ¿Por qué? Porque era darte una limosna a cambio de hacer las transformaciones estructurales. ¿Y por qué fue la lucha del 6%? Precisamente por eso. Porque la gran reforma estructural era que la educación no debía ser pública, no debía de ser de calidad. Y recuerdo cómo es hoy. Ustedes recuerdan ministros que yo no quiero mencionar, que decían que este país lo que necesitaba era gente que llegara a tercer grado o a primaria, porque lo que se necesitaba era gente que fuera a trabajar a las maquilas. Eso era la reforma estructural de ellos. Esas son las reformas estructural del neoliberalismo. Y entonces había que quitarle el financiamiento a la educación. Y entonces las universidades, ¿para qué? Pero el pueblo de Nicaragua con una vanguardia al frente y con un líder al frente, como es el comandante Daniel y como es el frente, a luchar a las calles para lograr el 6%, para lograr defender lo que la revolución había traído, para lograr contener esa reforma estructural que no era más que la reconstitución del somocismo. Aquí están los ministros, aquí está Roberto. Tengan una idea, imagínense que el presupuesto del último año en nuestra primera etapa de gobierno para salud, el presupuesto fue el equivalente a 135 millones de dólares de los años, del año, a valores del año 1980. 135 millones de dólares. Y en el 90, de un año para otro, de un año para otro, vino un neoliberalismo disfrazado de una señora vestida de blanco y bajó el presupuesto a 70 millones de dólares. La mitad, la mitad. Pero no contaban con el pueblo, no contaban con los trabajadores, no contaban con la lucha, no contaban con el frente sandinista. Por cuenta, por magia, como bajaba la mitad del presupuesto, iban a desaparecer la mitad de los hospitales, iban a desaparecer la mitad de los trabajadores, iban a desaparecer la mitad de los centros de salud. Ese era lo que querían. Y más bien lo que hubo es una lucha, los trabajadores lucharon porque no se iban a dejar correr. ¿Y qué fue lo que sufrió? Claro, lo que sufrió fue el abastecimiento médico, la reparación de las cosas, pero se mantuvo. Y tan es así que yo siempre digo una cifra que es muy ejemplificante. En 1990, nosotros entregamos 21.300 trabajadores de la salud en nómina. Esa era la nómina del Ministerio de Salud. Y en el 2006, recibimos 21.300 y algo. Todavía 20 trabajadores menos, que no logramos defender. Y la población todos esos años creció y crecía en ese momento al 4% casi anual. Esos son los que dejan los ajustes estructurales de ellos, de los neoliberales. ¿Y por qué traigo a colación todo esto? Porque ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ajustes estructurales al servicio del pueblo. Yo creo que quien quiera tener, desarrollar y hacer una universidad privada, de calidad, las haga para un sector de la población que quiera estudiar allí y que quiera pagar. Pero todos nosotros, todos nosotros y todos los que me están oyendo saben que no podemos, no puede ser que sea una universidad privada de mentiras, de garaje, donde no existe. Entonces tienes que ordenar las cosas. Entonces hay que hacer un ajuste estructural en ese sentido. Y por eso es que nosotros hemos venido viendo, poco a poco, con las leyes, con las normas, con lo que le corresponde al ser al Consejo de Acreditación y Evaluación de Universidades. Es decir, si tiene lo que corresponde, bien. Si no, no puede ser. Está jugando con el futuro del país. Y entonces una de las cosas que hicimos fue crear tres universidades nacionales para absorber todas aquellas universidades privadas que simplemente eran negocio. Y fuimos avanzando. Y lo estoy refiriendo porque eso fue a finales del año pasado, pasado, el 2022. Porque comenzamos todo este proceso. Y ahí nomás revisamos también lo que era el concepto de las ONG y de los organismos sin fines de lucro. Que nosotros tampoco tenemos nada en contra de las fundaciones, ni tenemos nada en contra de las asociaciones. Está bien, que se junten, se hacen las asociaciones, las fundaciones. Lo que no puede ser es que haya una fundación y una asociación para hacer negocio. Y entonces, asociación o fundación fulana de tal, X contra el club. No, espérate, eso no puede ser. Es un negocio. Entonces, hubo una buena comunicación, hubo acuerdo y se fue depurando. Eso, visto en el lenguaje que veníamos hablando, también es una transformación estructural y agarramos y modificamos con la ley de las organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque dentro de las organizaciones sin fines de lucro estaban las microfinancieras, que creo que es uno de los negocios más lucrativos. No tiene sentido. Bancos. Bancos. Bancos estaban como organizaciones sin fines de lucro, que es uno de los negocios más lucrativos. No tiene sentido. Entonces, venimos y con todo esto orientado y con la autorización del presidente, porque, decir, aquí nosotros no andamos por la libre. Todos los que estamos aquí trabajamos en una sola dirección. Por eso es la fuerza de este país y de esta revolución. Y la transformamos. Y vamos avanzando. No, si vos tenés una microfinanciera y tenés dinero, te dio a armarte tu microfinanciera, seguir las normas que corresponden. Ahí tenés un organismo que se llama CONAMI, ¿verdad? Que tenés que informar si tenés, si sos banco, si tenés X características, pues también está la SIBOIF. ¿Ya? Es como se debe ir haciendo las cosas. Entonces, así hemos venido avanzando en este proceso. y recordemos estas cinco reformas constitucionales que en cuanto entremos en enero vamos a aprobarlas en segunda legislatura. Sin embargo, como se hicieron leyes en este interín, ya están actuándose en consecuencia. La primera que fue el 9 de febrero de este año es cuando reformamos el artículo 21 de la Constitución, el que tiene que ver con la nacionalidad. En este país vos podías nacer, eras nicaragüenses y nunca podías perder la nacionalidad. Eso era lo que estaba. Y entonces comenzó, y ahí, tenemos a esta altura una serie de individuos que destruyeron el país, que renegaron de ser nicaragüenses, que se entregaron a los brazos de los enemigos y del imperio, que hicieron traición a la patria y podían seguir siendo nicaragüenses. Y si de pronto, si Santino le llamó ven de patria, había que poner la legislación a tono y se modificó el artículo 21 y se dejó establecido que sí se puede perder la nacionalidad nicaragüense. ¿Cómo? Con la traición a la patria. Vos, alguien que comete el delito de traición a la patria, en cuanto es sentenciado como traidor a la patria, inherentemente pierde la nacionalidad nicaragüense. Es lo menos. Es lo menos. Seguro, seguro que somos antidemocráticos, que somos cualquier cosa. Pero hay países de esos muy democráticos que los fusilan. Es decir, los ejemplos de la democracia a la traición a la patria los fusilan. Nosotros simplemente, mira, no puedes ser nicaragüenses. Andate. Vivir renegando. Andate. Esa es una de las reformas. La otra tenía que ver con la policía, aquí con nuestros hermanos de la policía. Fue el artículo 97. Fue el artículo 97. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la ley inicial, pues, cuando se fundó la ley de la policía nacional. Y definía muy bien la característica de la policía. A no vino las reformas neoliberales y entonces le cambió el carácter a la policía y que la policía era una institución de carácter civil. Y, entonces, nosotros recibimos la orientación expresa de que la policía tenía que volver a su orina. La policía es un cuerpo armado bajo la dirección del presidente de la República para establecer el orden interno. No quiero decir los compañeros, nuestros hermanos Efe, si un subordinado le decía, no, yo no te hago caso, ya me voy, y ahí ya está, entonces lo tengo que ver como un civil y entonces lo no sé, lo tengo que mandar. No, ya no. Allí nos orientaron, lo vimos con ellos, ellos nos dijeron que estaban de acuerdo, ellos prepararon esto y ya quedamos claros. Este es un cuerpo armado para el cuido del orden interno. Esa es una reforma importantísima. Además, tiene su propio esquema de sanciones, pues, y de sus reglas del juego, pues, propia, como debe ser, como debe ser. Esa es otra. Después, el 31 de octubre, está la reforma del artículo 165 de la Constitución, que es el que tiene que ver con el Consejo de Administración y Carrera Judicial, donde se dice, se le quita la administración del sistema de registro, del SINAR y los registros públicos, y se le traslada a la Procuraduría General de la República. Y también tiene que ver con un, con una reforma importante. Y asimismo, en consecuencia, se reformó el 23 de noviembre el artículo 159, que es el artículo que tiene que ver con el presupuesto del Poder Judicial, el 4% para el Poder Judicial que estaba en la Constitución, que estuvimos revisando con los diputados de mayor antigüedad, y nadie se acuerda cómo apareció, pero apareció. Pero eso te vuelve un rollo, ¿por qué? Porque, es decir, tener partidas presupuestarias, porcentuales, ligadas al volumen de presupuesto existente, pareciera bueno, pero no es bueno. No es bueno porque cuando tenés niveles presupuestarios como los que se están desarrollando en la actualidad, con todo el empuje, con toda la fuerza de la economía y del manejo de las finanzas en nuestro país, y alcanzar niveles de 120.000, 130.000. ¿Cuál, hermano? 130.000 millones. 130.000. Entonces, el 4%, que son 5.000 millones. 5.000 millones. Y, además, son 5.000 millones. Y, además, como son un poder del Estado, no, no, eso no puede ser así. Todo tiene su límite. Entonces, se revisó y se dijo, no, hay que hacer igual que la Asamblea. La Asamblea tiene su presupuesto, el Ministerio de Hacienda lo define, las instituciones tienen su presupuesto, el Poder Judicial tiene su presupuesto. Todo tranquilo, se ordena. Eso se hizo el 23 de noviembre. Y la otra reforma tiene que ver también con la Procuraduría General de la República, porque aprobamos una ley donde la Procuraduría de los Derechos Humanos se ascribe a la Procuraduría General de la República. Entonces, había que anular la ley existente. Pero en la Constitución decía que al Procurador de los Derechos Humanos lo elegía la Asamblea. Eso había que reformarlo, pues. Simple y sencillamente era quitar eso y dejarlo en vano del Procurador o de la Procuradora General de la República. Entonces, fuimos poniendo con estas cinco reformas constitucionales buscando cómo ir poniendo en orden estas cosas. Ahora, ¿alguien puede decir? Claro, cuando uno lee la ley, esas leyes fueron hechas de acuerdo en correspondencia al modelo neoliberal. Vos revisás cada una de las leyes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, todita. Los puntos, los articulados, te indicaban que había que ver con el... con las oficinas de derechos humanos de los diferentes organismos internacionales. Estaba totalmente subordinado. Nosotros tenemos que cuidar los derechos humanos y eso es lo que estamos haciendo. Y vamos desarrollando un modelo que es esencialmente para cuidar a los derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al estudio de los niños, el derecho que tienen a recibir alimentación complementaria, el derecho que tienen los presos, ¿verdad?, de recibir un trato, todo el derecho de... el respeto al derecho de las mujeres, de todo. Es decir, de un país que vamos buscando cómo construir, pero no es para organismos internacionales, es para nosotros. para nosotros, para nosotros. Organismos internacionales de derechos humanos que no han dicho esta voz que es mía con la masacre, el genocidio, el asesinato y la destrucción de todos esos niños, mujeres y civiles palestinos. No han dicho, esta voz que es mía, eso no lo miran. Y nosotros tenemos que rendirles cuentas a ellos. ¿Y acaso no los vimos actuar aquí, en aquella odiosa CIDH? Aquí no vinieron a dar sus propias explicaciones de lo que estaba pasando aquí. Entonces, eso lo vamos modificando. Y, naturalmente, ahí salieron una serie de leyes muy importantes que ya corren en correspondencia con eso. ¿Por qué? Porque sacamos la ley especial que regula la pérdida de nacionalidad, que ya expliqué un poco. Allí mismo hicimos el 2 de junio una ley donde creamos la Cruz Blanca. Este país es maravilloso. Este modelo es maravilloso. Este pueblo es maravilloso. Este Frente Sandinista, este gobierno es maravilloso. Vienen y nos quieren poner, pues, que la Cruz Roja, que la Cruz Roja. Bueno, pues, nosotros queremos trabajar con la Cruz Roja, pero trabajar con la Cruz Roja en coordinación. El gobierno con la Cruz Roja. Que la Cruz Roja trabaje en coordinación con el Ministerio de Salud. Porque nosotros no podemos tener la Cruz Roja de un lado, de una forma, la Cruz Roja. No, queremos trabajar en coordinación. Ah, no, que no podemos. Entonces, aquí esta Asamblea, con orientación superior, creamos la Cruz Blanca. Ya están. Es decir, aquí era una ONG. Ahora creamos un organismo que se llama Cruz Blanca, que es una entidad del Estado autónoma adscrita al Ministerio de Salud, que preside su directiva, la compañera Marta, en tanto Ministra de Salud. Y ahí va, y va mejorando, y van mejorando las acciones, el funcionamiento. Se van aumentando. Bueno, y lo que nos encontramos, es decir, ahí nosotros nos encontramos cualquier cosa. Nosotros nos encontramos certificados de visión 2020, donde ni siquiera la tomaban. O resultados de tipo IRH de sangre, donde ni siquiera lo tomaban. Entonces, hay que ordenar las cosas bien, si aquí nuestro pueblo merece lo mejor. Después también, el 5 de julio, consecuentemente con lo que hablaba, se hizo la reforma a la Ley de Organización, Funciones, Carreras y Regimen Especial de la Seguridad Social. de la Policía Nacional, que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Y ahí quedó clara la naturaleza jurídica de la policía, tal y como los compañeros nos lo dijeron, y lo aprobó el presidente, y se crearon los delitos aplicables a los desertores de la institución. Eso es como corresponde. Después la ascripción del SINARE, ya lo mencionábamos. Después lo del Poder Judicial. Y quiero tocar, finalmente, tres aspectos muy importantes, que aprovecho que alguien puede estar escuchando. Uno de ellos tiene que ver con la indemnización por antigüedad en los trabajadores del Estado. Eso lo modificamos. Si ustedes revisan en sus instituciones, como lo hicimos aquí, como lo hemos hecho en salud y en otras, el más del 60%, casi el 69% de las renuncias en el Estado se dan en los primeros seis años de trabajo. Eso sube, a los diez años, sube a ochenta y cinco por ciento. De tal forma que va elevándose y arriba de veinte años de trabajar en el Estado, a duras penas es entre el seis y el ocho por ciento la gente que renuncia. Es decir, la primera conclusión es que la mayoría de la gente renuncia en los primeros años. Lo segundo, no es cierto que haya una transferencia de personas del sector privado al sector público. No es cierto. Y no es cierto por una sencilla razón. Si vos tenés ciento... Si quitamos el ejército y la policía podés tener unos ciento treinta mil, ciento cuarenta mil trabajadores en el Estado. Es decir, tenés un número de plazas determinadas. ¿Cómo vas a hacer para absorber una cantidad de personas que están en edad de trabajar? No hay forma. Eso es inelástico, pues. Entonces, la mayoría de la gente sale del sector público al sector privado. Ese es más o menos el flujo. Y después revisamos la historia. Entre 1904 y 1945, que fue en el 45 fue el primer código laboral. En ese periodo, la relación laboral estaba, la determinaba el código civil. Y el concepto de preaviso eran ocho días. Ocho días. En 1945, en el código de 1945, en el primer código, somos cistas. En 1945 aparece el famoso aquel que tal vez recordamos, el 116, que era el número del articulado. Que es el preaviso. Y que decía que tenías derecho, si te pagaban por día o por semana, tenías derecho a ocho días de preaviso. Y si te pagaban por quincena o por mes, tendrías derecho de uno a dos meses. Naturalmente, era un código diseñado para discriminar a los trabajadores del campo y fortalecer a los trabajadores de la ciudad y a la burocracia estatal. Pero ese fue el que encontramos, ese fue el que encontró la revolución. Un código que decía que tenía el 116, que si renunciaba con tiempo o si el patrón o la institución donde trabajaba te despedía, vos tenías derecho de uno a dos meses de preaviso. Eso es lo que decía. En 1980, la revolución modifica ese código. Y lo modifica correctamente. Porque no es que lo modificó para aumentar el 116, lo modificó para que no fueran dos meses, para que fuera un mes nada más. ¿Por qué? Porque cuando hay todos esos movimientos, entonces había gente que se iba, había gente que, imagínese en 1980, 81, y todo. Entonces, bueno, no podía estar pagando dos meses, entonces un mes. Y eso fue lo que quedó. Renunciar, tenés derecho, ponés tu tiempo de renuncia y tenés derecho a un mes. Punto. Renunciar. Y eso fue lo que quedó. En 1995. El neoliberalismo pretendía liberar las relaciones laborales. Y dentro de esas pretensiones lo que querían los patrones era poder correr a quien quisieran. Y en el Estado lo que querían esos patrones montados en el Estado era poder correr, poder corrernos a nosotros, los andinistas que estábamos allí en el Estado. ¿Qué será? Entonces comenzaron a decir de que inventaron el artículo 45, que el artículo 45 es que yo te puedo correr porque necesito correrte aunque te pagues. ¿Verdad? Entonces comenzó la lucha de los trabajadores, la lucha de la CST, el FNT, de todo. Y ahí es donde vino, en esa puja, había compañeros que tenían interés en demostrar, compañeros y también funcionarios, que tenían el deseo de demostrar que podían hacerse las cosas en concertación, que era la palabra que estaba de moda. Y entonces ahí es donde se llegó a lo que encontramos ahora. Que cuando tenés un año, un mes. Cuando tenés dos años, dos meses, a lo que teníamos. Cuando tenés tres años, tres meses, y después al cuarto, quinto y sexto años, veinte días por cada uno de ellos, un total de cinco meses por seis años. De ahí, después de los seis años, lo mismo hasta aunque tengas treinta. Entonces, en un incentivo perverso, mucha gente se iba, entraba en el Estado, agarraba la práctica, aprendía a trabajar como todos llegamos. Nosotros aprendemos a trabajar cuando estás trabajando, ¿verdad? Y además, nuestro Estado es muy bueno en el sentido de que capacita, manda a estudiar, hay una serie de mecanismos, preparamos a la gente y después, ¡pram!, se van. Se llevan sus cinco meses y se van al sector privado. Entonces, ahí es donde se aprobó un proceso inverso. Si tenés hasta tres años, tenés que trabajar, no tenés derecho de indemnización por antigüedad. Tres años, después de los tres a los diez, un mes. De los diez, de los diez a los quince, dos meses, de los quince a los veinte, tres meses. Ya después de los veinte, ahí estabilidad y todo, ahí da saltada a los cinco meses. Tiene lógica, tiene lógica. Y esto es una de las cosas que se hizo y es correcta. Pero además, se dice en la ley de que se preserva lo que está conveniado en los convenios colectivos, porque no es que estamos en contra de los trabajadores. La segunda ley a la que me quería referir es la ley de la educación superior. Es decir, reformamos la ley de la autonomía universitaria, que es la ley 89, y la ley de educación en la educación superior. ¿Y qué hicimos? Fortalecer una organización y una gestión y un funcionamiento de las universidades y de la gestión superior en correspondencia con los tiempos actuales y en correspondencia con la experiencia. ¿Que acaso no tuvimos una enorme escuela de lo que pasó en el 2018? Entonces comenzamos a ordenar las cosas. Y si alguien quiere ponerle un nombre bonito de esos atractivos para estos tiempos, es la modernización, pues, de la educación superior. Porque allí, voy a decir, no sé si voy a cometer una infidencia, pero la verdad es que nosotros vimos compañeros nuestros, estudiantes, enfrentados unos con otros, con morteros, por una elección de representación. Y también vimos enfrentamientos entre compañeros. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque el esquema que existía es que todas las autoridades eran electas. Y claro, al elegir esa elección, entonces, todo el mundo quería estar en él. Eso se acabó, ya. Los compañeros lo aceptaron correcto, lo vieron bien. Ya no se estaba haciendo así. Es decir, el comandante lo aprobó claramente. Es decir, aquí para ser presidente del CNU, como que si fuera un ministerio de educación superior, tiene que ser nombrado por el presidente de la República. ¿Cómo está haciendo? Es decir, nosotros avanzamos en la práctica, se vino avanzando en la práctica, y ahora hay que dar el marco jurídico que corresponde. La práctica no se enseña. Fíjense, tiene rato de no haber esos conflictos. Ya lo aprendimos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que la autonomía universitaria por la que luchamos ahora era la autonomía universitaria que querían utilizar para atacar a la revolución. No, es la autonomía universitaria de la revolución la que necesitamos. Y eso es lo que estamos haciendo. Finalmente, estamos tocando lo que corresponde a las contrataciones del Estado. Nosotros necesitamos garantizar que todas las cosas que se hagan, se hagan bien y las hagan empresas de verdad. Empresas de mentiras, empresas de verdad. No empresas de que vengo yo, hago una escritura, le inscribo en el cantil, hasta pongo una casa X como referencia y todo. Y de pronto es una enorme inversión la que va a hacer el pueblo de Nicaragua y que lleva las enormes probabilidades de ser estafado. Entonces, la orientación expresa que tuvimos del comandante es la asamblea dentro de su función de control va, ya está aprobado eso como asamblea, como ley, vamos a organizar, tenemos un vacation ley de tres meses, va a organizar una área sustantiva de la asamblea en su función de control, que es la comisión de verificación de los proveedores del Estado. Mientras vos tengas contrataciones menores, menores de 500 mil, hasta donde estás, estás bien. Ya está, pues, estás en tener tus contratantes del Estado, ya. Pero si vas a meterte en una licitación o en un contrato arriba del medio millón de Córdoba, está obligado el contratante de pedir y está obligado el empresario de buscar su certificación de verificación, su certificado de verificación de proveedor del Estado. Usted tiene que venir a un lugar que se va a poner, tenemos tres meses para montar eso, que va a tener conexiones en línea con la DGI, con todo, y que además va a tener un grupo de gente que va a ir a verificar in situ a dónde está la sede de la empresa, a dónde está, quiénes son, y poder tener un margen bastante importante de seguridad de que es una empresa seria, pues, que es una empresa seria. Porque no es la que va a construir en mi casa o en la casa de cualquiera de ustedes, es una empresa que le va a construir al pueblo de Nicaragua, con el dinero del pueblo de Nicaragua. Tienes que tener al menos la garantía de la seguridad de eso. Entonces, eso lo tocamos ahorita, lo aprobamos recientemente. Hay un vacateo ley de tres meses para montar, o sea que el primero de marzo, es decir, de ahí en adelante, se tiene que dar esa certificación para poder competir. Naturalmente que eso, al menos lo que nos da garantía es de que la empresa, pues, no es de papel, pues, es de verdad. Por el otro lado, es lo que ustedes tienen que revisar en esos pliegos bases que ahí son, ahí está todo, la madre del cordero en todos esos pliegos de base. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, ¿y quién hace el pliego de base? Yo pregunté aquí, ve, ¿y quién hace ese pliego de base? Y me contestaron muy, las compañeras, muy, lo hace la unidad requiriente. Es decir, yo alguien que es la unidad requiriente, que puede tener todas las buenas intenciones, o puede ser que no tengan las mejores intenciones, de todos modos, de todos modos. Entonces, si yo le pongo que voy a comprar camionetas de tina con mil trescientos setenta y cinco centímetros cúbicos, ¿verdad? Solo hay una marca, que no es ni de las conocidas, pero es la única que puedes comprar, que llena el pliego de base. Entonces, eso es una responsabilidad que también vamos a ir avanzando nosotros para ordenar bien. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo necesita cada vez más. Miren qué bien el resultado de la economía. Gracias, gracias a Dios en primer lugar, gracias a Daniel, a Rosario, gracias a todos ustedes, gracias a todos los compañeros de las diferentes bancadas. Vamos caminando bien. Todavía en reforma lo que encontramos es que todavía trasladamos dinero a disponibilidades. Hay solidez. Entonces tenemos que cuidarlo, porque aquí hay muchísimo que hacer. Y a eso nos hemos estado dedicando. Imagínense que solo en estos dos años últimos, aquí hemos aprobado préstamos de alrededor de setecientos noventa y seis millones de dólares, que tienen que ser cuidados, que tienen que ser bien usados. Eso es lo que nos corresponde. Entonces, si se trata de rendir cuentas, eso es. El mejor ejemplo es la circular, que ustedes conocieron hace poco, que aquí nosotros somos soldados de la revolución. Y si la circular dice que se pueden comprar boletos en línea, se reforma la ley y corresponde poner materia excluida a los boletos internacionales para que los compren en línea. Y eso es lo que nos da el éxito. Y eso es lo que nos da el éxito. Gracias a todos por haber venido. Y solo me resta decir con fuerza. ¡Viva Daniel! ¡Viva! ¡Viva Rosario! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva! Gracias.